Soy el profesor Charles Covarrubias Flores y en esta clase estudiaremos a las bacterias que poseen curvaturas. Comenzaremos con los vibrios. Los vibrios son bacterias, y al igual que todas las bacterias con curvaturas, bacterias gram-negativas. Y en este caso, van a poseer un flagelo, que es de tipo monótrico. Estos organismos se caracterizan por ser halotolerantes. Y por resistir temperaturas, perdón, pHs alcalinos. Estas dos condiciones, de poder resistir grandes concentraciones de sal y pHs alcalinos, hacen que estas bacterias se transmitan principalmente por contacto de aguas contaminadas, aguas principalmente de mar, y productos que provengan de estas, como los mariscos. Dentro del grupo de los vibrios vamos a encontrar tres especies bacterianas, que son de importancia médica, que son el vibrio cólera, que como su epíteto lo dice, es el causante de una enfermedad bastante severa, que es el cólera. También otro miembro importante de este grupo es el vibrio paramolíticus, el vibrio entonces para hemolíticos, y un tercer miembro de este grupo es el vibrio vulnificus. Estas bacterias, entonces, se van a caracterizar por producir enfermedades de tipo diarreica, principalmente por contactos con agua de mar o los productos que se obtengan de ellas, principalmente, como indiqué recién, los mariscos. En algunos casos podrían incluso ocurrir infecciones de herida para cuando se tomen baños en estas aguas que puedan estar contaminadas, principalmente en los casos del vibrio paramolíticus y el vibrio vulnificus. La bacteria que nos va a interesar estudiar en mayor detalle es el vibrio cólera, puesto que va a producir esta enfermedad que es el cólera. Y esta infección está explicada principalmente por la producción de una toxina, que es la toxina colérica. Existen varias cepas o serotipos de vibrio cólera, aproximadamente unos 140 serotipos, y solamente dos de ellos, y estos serotipos se determinan por el antígeno O. Recuerden que el antígeno O corresponde al que está presente en el lipopolisacárido de estas bacterias, que son gran negativas. Entonces, los serotipos O1 y el serotipo O139 serían los que expresan, entonces, la toxina colérica. Esta toxina colérica se caracteriza por ser una toxina de tipo lisogénica, lo cual quiere decir, y que ya lo hemos mencionado en el curso, la toxina la ha adquirido el vibrio cólera por haber estado en contacto con un bacteriófago previamente. De tal manera que esta bacteria ha adquirido la capacidad de expresar dicha toxina colérica al ponerse en contacto con un fago previamente. La toxina colérica es de tipo AB, esto quiere decir que van a existir dos subunidades, una subunidad B y una subunidad A, en donde la toxina va a poder ingresar dentro de los enterocitos poniéndose en contacto con las unidades B de la toxina y esto va a gatillar, entonces, el proceso de endocitosis. La toxina luego se libera en el citoplasma de la célula y produce la estimulación de la enzima adenilato-ciclasa y esta estimulación constante de la adenilato-ciclasa produce el aumento, el aumento de los niveles dentro del enterocito del AMP cíclico. Y finalmente, ese aumento del AMP cíclico es el que gatilla la salida tanto de agua del enterocito hacia el lúmena intestinal como de algunos electrolitos y eso explicaría los síntomas más importantes de la enfermedad. Esta toxina, la toxina del vibrio cólera va a ser secretada por un sistema de secreción tipo 2. Entonces, no perdamos de vista que estamos estudiando al vibrio cólera al vibrio cólera que es el causante, entonces, de la toxina colérica es el que va a expresar esta toxina y hemos dicho que esta toxina es, entonces, una toxina de tipo AB y esta toxina tiene un origen en un bacteriófago por lo tanto, estas bacterias los grupos O1 y 149 se encuentran en un estado lisogénico y lo que es importante señalar a continuación es que esta toxina va a ser secretada a través de un sistema de secreción tipo 2. ¿Qué significa esto? Que la bacteria va a producir las subunidades de la toxina las unidades A y B de la toxina colérica en el citoplasma de la bacteria y entonces estas subunidades van a ser enviadas hacia el espacio periplásmico de esta bacteria gran negativa las subunidades, entonces, van a atravesar por proteínas transportadoras y aquí en el espacio periplásmico las subunidades de la toxina se acoplan y luego por una proteína diferente por una proteína transportadora en la membrana externa de estas bacterias negativas la toxina por fin abandona ya acopladas las subunidades y la toxina entonces es enviada hacia el exterior eso es básicamente cómo funciona un sistema de secreción tipo 2 que al igual que los sistemas de secreción tipo 3 que hemos mencionado en las clases anteriores son propias de las bacterias con pared gram negativa el vibrio cólera produce una enfermedad bastante severa es una enfermedad diarreica cuyo tiempo de incubación es aproximadamente de 1 a 4 días después de haber ingerido tanto bebidas o alimentos contaminados con la bacteria entonces podrían pasar aproximadamente 1 a 4 días que es el periodo en donde la bacteria va a alcanzar el número suficiente para la producción de síntomas los primeros síntomas que van a aparecer entonces son de tipo digestivo en donde aparece una diarrea que característicamente se ha denominado como una diarrea tipo agua de arroz es una diarrea bastante profusa se denomina como agua de arroz coloquialmente puesto que el aspecto de la diarrea es acuoso y con un aspecto de turbidez básicamente porque se están eliminando una gran cantidad de agua y una gran cantidad de electrolitos esta diarrea es bastante profusa se podrían perder hasta 5 litros de agua diariamente de tal manera que es súper importante la reposición de estos líquidos en el paciente que presenta esta enfermedad que es el cólera esta diarrea junto con los otros síntomas como las náuseas y los vómitos se explican como ya lo hemos mencionado por la toxina la toxina colérica que produce el vibrio cólera que ya hemos mencionado que cuando ingresa hacia los enterocitos se promueve entonces la salida de agua y electrolitos hacia el lumen intestinal pero a eso le debemos sumar el hecho de que la bacteria realiza interacciones bastante importantes con los enterocitos se van a poner en contacto íntimamente la bacteria con el enterocito de tal manera que si bien la diarrea es un componente importante del sistema inmune innato para arrastrar elementos el vibrio cólera va a permanecer adherido a los enterocitos de tal manera que se hace sumamente relevante el uso de antibióticos para el tratamiento de la enfermedad los vómitos que aparecen son violentos y agudizan el cuadro del paciente otro fenómeno que vamos a detectar en el intestino de la persona que tiene el vibrio cólera es que la bacteria produce una toxina una toxina que se denomina toxina de la zona oclusiva y esto se debe a que esta otra toxina lo que hace es destruir estas uniones adherentes entre las células epiteliales se van a sumar entonces al cuadro algunos cónicos abdominales viene la deshidratación y tiene una mortalidad de el 25 al 50% si es que no hay tratamiento las personas van a presentar acidosis metabólica van a tener hipocalemia un shock hipovolémico y también podrían surgir arritmias cardíacas junto con una falla renal de esa manera entonces la enfermedad es bastante severa para quien la padece dentro de los tratamientos se recomienda la acitromicina y es fundamental la reposición de líquidos y electrolitos como ya lo he mencionado puede haber tratamiento profiláctico para las personas que hayan tenido contacto con personas con cólera y es la tetraciclina en este caso muy importante son las medidas de prevención el lavado de mano es fundamental el aislamiento muchas veces de los pacientes tratar las deposiciones para que no vayan directamente a la red de alcantarillado y terminen contaminando las aguas hervir las aguas también y el consumo de vegetales que sean cocidos pelados o bien lavados también el tratamiento con cloro es fundamental de frutas y verduras las otras especies de vibrio que son el vibrio paramolíticos y el vibrio pulnificus producen enfermedad diarreica autolimitada sin embargo la la forma en que se manifiesta la enfermedad se explica de la misma manera que para el vibrio cólera a través de una toxina que estimula la adenilatociclasa y con ello la producción de AMP cíclico el diagnóstico de estas especies se hace a través del medio TCBS esto es un medio de cultivo que contiene tiosulfato citrato bilis y sucrosa de ahí el nombre entonces de TCBS es un medio entonces que va a favorecer el crecimiento de la especie de vibrio como ya lo hemos mencionado la especie de vibrio crecen en medios que son alcalinos y también con una gran concentración de sales entonces vamos a tener las especies de vibrio cólera vibrio para hemolíticos y también la de vibrio vulnificus estas bacterias van a crecer específicamente en el medio TCBS ya que el medio tiene altas concentraciones de sales y un pH entonces levemente alcalino de tal manera que es un medio selectivo para estas bacterias y lo interesante del medio de cultivo es que también hay un carbohidrato por lo tanto las bacterias que fermenten dicho carbohidrato van a producir colonias amarillas y aquellas que no lo fermenten van a producir colonias de color verde las bacterias que van a producir entonces colonias de color amarillo producto de que fermentan el carbohidrato presente que en este caso es la sucrosa precisamente corresponden al vibrio cólera en tanto que las especies que no fermentan el carbohidrato corresponden a las especies menos patógenas o menos que producen una enfermedad menos grave que son el vibrio paramolíticos y el vibrio vulnificus vamos a estudiar ahora a las bacterias que tienen más de una curvatura y de estas vamos a destacar al género campylobacter del cual existen varias especies que pueden producir enfermedad en el ser humano las especies de campylobacter que nos van a interesar son las del campylobacter yayuni el campylobacter coli el campylobacter fetus y el campylobacter absalianses estas serían entonces las especies que producen enfermedad en el ser humano todas ellas están relacionadas a producir cuadros gastrointestinales enfermedades de tipo diarreica y principalmente esto tiene que ver con el contacto con animales que son sus reservorios dentro de estos animales destacan animales domésticos como los perros y las aves de corral que serían los principales reservorios de este microorganismo estas bacterias no tienen capacidad de oxidar y no fermentan los carbohidratos y presentan también un flagelo de tipo monótrico estas bacterias ahí tenemos como entonces la bacteria espirilar y el flagelo cuando se tiñen en muestras fecales de pacientes con esta enfermedad diarreica las bacterias se ven característicamente como en alas de gaviota y así se describen esa sería entonces la forma en que se van a observar estas bacterias ya que muchas veces el flagelo no es posible de teñir con una tensión de gran regular otra importancia que tienen estas bacterias es en particular el campylobacter yeyuni puesto que en ella podrían aparecer enfermedades pos infecciosas y esto se debe a que los anticuerpos que se producen contra el campylobacter yeyuni este es el microorganismo involucrado en estas enfermedades pos infecciosas muchos de los anticuerpos que se producen contra la bacteria podrían tener reactividad cruzada contra nuestras propias células y en este caso uno de los síndromes que puede ocurrir producto de la exposición al microorganismo es el síndrome de guillain barré este síndrome de guillain barré se caracteriza por parálisis debido a que los anticuerpos contra el campylobacter yeyuni van a atacar la vaina de mielina que recubren a nuestro sistema nervioso a las neuronas y también muchos de estos anticuerpos van a atacar a las articulaciones por lo tanto también se podría producir un cuadro de artritis como ya lo habíamos mencionado el microorganismo lo podríamos encontrar en el contenido intestinal de las aves de coral y podría ocurrir algo parecido a lo que describimos en algún momento para la salmonela para los casos de salmonelosis en donde el contenido intestinal podría contaminar las carnes del ave al momento de faenarlas y si bien nosotros no consumimos habitualmente la carne de pollo mal cocido cruda podría haber entonces contaminación cruzada con los materiales utilizados para la preparación de esta carne una especie bacteriana muy importante dentro de los espirilos es la especie de helicoacter pylori esta es una bacteria entonces espirilar va a tener la forma como la de un sacacorchos por tener varias curvaturas y además va a presentar flagelos de tipo lofótricos vale decir va a tener más de un flagelo en uno de sus extremos presenta un crecimiento óptimo a 37 grados celsius y los cultivos no se van a obtener hasta después la observación de colonias digamos no se van a poder observar hasta los 6 a los 7 días después de haberlos cultivados al igual que la especie de campylobacter no fermentan ni oxidan los carbohidratos son también catalasa positiva y una de las propiedades que presenta esta bacteria es que exhibe una gran actividad de la enzima uriase vamos vamos a poner una actividad de tres cruces para esta enzima esta bacteria se transmite por contacto fecal oral entre una persona que sea portadora de la bacteria y un huésped susceptible y el huésped del helicobacter pylori siempre es el ser humano no hay transmisión por contacto con animales una vez que la bacteria ingresa la bacteria podría alojarse extrañamente en el estómago de estas personas y formar parte de algo que no es usual que es ser parte de la microbiota de la microbiota del estómago vamos a encontrar entonces que en muchas personas esta bacteria reside sin causar ningún tipo de daño y por lo tanto hay una gran parte de la población que es portadora de la bacteria y sin embargo nunca va a manifestar la enfermedad que va a ocurrir cuando la bacteria llegue normalmente a esta bacteria cuando deja de ser parte de la microbiota cuando se comienza a comportar de manera patógena como un parásito entonces está asociada a la producción de úlceras en el estómago entonces la bacteria podría ser parte de la microbiota del estómago y en el caso de comportarse como un parásito esto se asocia a la producción de úlceras tanto en el estómago como en la primera porción del duodeno que va a ocurrir entonces con con esta bacteria los las células del estómago son unas células bastante particulares porque estas células de la mucosa del estómago deben resistir deben ser capaces de resistir la acción de los jugos gástricos de tal manera que estas células están normalmente protegidas por una capa de musina que corresponde a la musina gástrica de tal manera que todo lo que ocurra en el lumen del estómago no afecte este epitelio del estómago y las células puedan seguir entonces viables y funcionando bueno qué va ocurrir cuando llegue esta bacteria esta bacteria este helicobacter pylori va a comenzar a movilizarse y se va a mover de manera helicoidal también y eso igual ayuda a la degradación de esta musina y por lo tanto el helicobacter comienza a abrirse camino por esta musina gástrica y termina poniéndose en contacto con las células de tal manera que aquí van a ayudar en la producción de úlceras no solamente lo que puede hacer la bacteria sino que también el daño que ocasiona que los ácidos del estómago se pongan en contacto con el epitelio ahora ¿por qué la bacteria puede sobrevivir en el estómago? la verdad es que la bacteria hace un poco de trampa en realidad no es que ella resista esta condición ácida del estómago sino que la bacteria como lo señalé al principio de la descripción de esta bacteria presenta una enzima que es la ureasa entonces la bacteria al expresar esta ureasa la bacteria va a degradar la urea y la va a convertir en CO2 y también en amoníaco estos dos elementos que se liberan producto de la degradación de la urea son componentes alcalinos de tal manera que la bacteria lo que está haciendo gracias a la acción de la urea es formar una capa alrededor de ella misma de un ambiente básicamente neutro estos elementos que se liberan son alcalinos y que van a neutralizar el ambiente ácido del estómago y por eso es que la bacteria entonces puede sobrevivir ahora hemos señalado algo súper importante que es que la bacteria podría cuando llega al estómago de una persona permanecer como parte de la microbiota sin causar daño y en otras personas comportarse como un parásito y por lo tanto provocar daño en el huésped y esto se debe a la expresión básicamente de dos genes que son los genes BAC-A y CAJ-A la verdad es que es bastante interesante la denominación de estas proteínas la primera corresponde a una citotoxina vascualizante que produce vacuolas en la célula que la recibe a esta citotoxina y la otra es la citotoxina A ambas van a producir daños en la célula huésped como ya mencioné en la primera la proteína VAC-A provoca la producción de vacuolas por lo tanto la célula se torna al poco tiempo básicamente inservible y la otra proteína que es la proteína CAJ-A que provoca alteraciones en los filamentos de actina de tal manera que también va a propiciar un daño en la célula ¿Cuál va a ser la diferencia entonces en que entre que el helicobacter pylori se comporte como un como parte de la microbiota o como un parásito la verdad es que la expresión o los niveles de estas proteínas o citotoxinas son muy bajos son muy bajos para cuando la bacteria se comporta como parte de la microbiota sin embargo los niveles o la expresión de estas citotoxinas aumentan para cuando la bacteria se está comportando como un parásito y provocando entonces el daño en las células del estómago esta bacteria se ha asociado también a la producción de cáncer gástrico y y esto se explicaría si bien no es una teoría que esté validada algo que explicaría al fenómeno del cáncer gástrico es que si tenemos una bacteria que está produciendo úlceras esto significa que la bacteria está constantemente destruyendo los enterocitos o las células del epitelio del estómago y las células sanas están obligadas a reparar la pérdida de dichas células por lo tanto están constantemente multiplicándose y por lo tanto cada vez que una célula se divide está haciendo funcionar sus ADN polimerasas y por lo tanto si bien las ADN polimerasas tienen mecanismos de control para evitar las mutaciones la constante multiplicación podría llevar a ir acumulando en el tiempo varias de estas mutaciones y por lo tanto así aparecer células cancerígenas el diagnóstico de esta enfermedad se puede hacer de varias formas una de ellas es a través de una de una endoscopía donde se van a poder visualizar las úlceras en las paredes del estómago y del duodeno y en el procedimiento de la endoscopía se puede extraer un trocito de la úlcera y realizar entonces biopsias esto quiere decir que la muestra se va a colocar en una resina se van a hacer cortes histológicos y se podrían teñir en búsqueda entonces de la bacteria otra cosa que se puede utilizar como método diagnóstico son placas muy parecidas a las placas Petri son placas comerciales y esas placas estarían llenas de urea y estas plaquitas serían al principio de color amarillo pero una vez que se recolecta el trocito de tejido de la biopsia un trocito de ese tejido podría colocarse sobre estas placas que están llenas de urea y si efectivamente está la bacteria la bacteria va a estar expresando grandes cantidades entonces de urea y la producción o la actividad de la urea va a gatillar la liberación de estos dos componentes que son alcalinos y por lo tanto donde se ha colocado el trocito de tejido va a provocar un cambio de coloración otra forma de hacer el diagnóstico no tan invasivo evitar entonces los procesos de endoscopía es que el paciente reciba o consuma urea radioactiva por supuesto que no todas las radiaciones son tan severas o pueden ser dañinas sino que se utilizan en dosis controladas y radiaciones que sean benignas por decirlo de alguna manera o la bajan así como entre comillas pero las cantidades son tan bajas que por supuesto no hay daño en ello ¿qué va a pasar entonces al ingerir el paciente esta urea radioactiva se va a producir también estos dos elementos que también serían radioactivos y este CO2 va a ser el importante porque este CO2 producido podría el paciente expirarlo y de tal manera que de esa manera poder detectar efectivamente si la bacteria está o no presente también es importante destacar que la bacteria no resiste su camino en el sistema digestivo la bacteria no se puede recopilar de muestras fecales de tal manera que esto supone un cambio en el paradigma de la transmisión porque habíamos mencionado que la transmisión es fecal oral pero en realidad si la mayoría de las bacterias mueren en el intestino y no salen viables en las deposiciones la transmisión fecal es imposible de tal manera que como entonces está ocurriendo la transmisión lo más probable es que esté ocurriendo a través de contacto como los besos o contacto con saliva del paciente que está no siempre que es portador no siempre estaría infectado pero si el paciente que sería portador de la bacteria para el tratamiento de helicobacter pylori es un tratamiento bastante prolongado van a incluir dos antibióticos un macrólido que es la claritromicina y un beta-lactámico como la moxicilina y además se debe administrar algún inhibidor de la bomba de protones que dentro de los más utilizados está el omeprazol vamos a estudiar ahora el tercer grupo de bacterias con curvaturas que corresponden a las espiroquetas las espiroquetas son las bacterias que tienen un mayor tamaño y el tamaño puede variar entre los 15 a los 30 micrómetros y la característica más importante de una espiroqueta es entonces la presencia de múltiples curvaturas a lo largo de todo su cuerpo y además estas bacterias van a presentar lo que se conoce como un endoflagelo los endoflagelos pueden ser varios y nacen siempre desde los polos de la bacteria y recorren de manera helicoidal a la bacteria y estos endoflagelos que nacen en lugares diferentes ¿no es cierto? desde los polos opuestos de la bacteria se van a encontrar en la parte media de la bacteria estos endoflagelos están rodeados por la membrana externa recordemos que todos los organismos todas estas bacterias que hemos estado mencionando en esta clase son bacterias con curvaturas todas son bacterias gran negativas de tal manera que si nosotros realizamos un corte transversal de esta espiroqueta nos vamos a encontrar con la membrana interna en el espacio periplásmico los endoflagelos y rodeando al endoflagelo la membrana entonces externa de esta bacteria gran negativa bueno el el endoflagelo le permite a la bacteria girar sobre su propio eje ese sería el tipo de movimiento que le va a permitir la presencia del endoflagelo y también las espiroquetas muchas veces las vamos a encontrar curvadas y se van a ver como formando una especie de círculo la primera espiroqueta que vamos a estudiar corresponde al treponema pallium esta espiroqueta es el agente causal de una enfermedad de transmisión sexual que es la sífilis si bien hemos mencionado que todas las bacterias que tienen curvaturas son bacterias gran negativas el treponema pallium por supuesto que no es la excepción sin embargo es una bacteria que a pesar de ser negativa es una bacteria que no expresa un componente que hemos mencionado reiterativamente que es parte de las bacterias negativas y que es el lipopolisacario esta bacteria entonces no posee este elemento en su membrana externa la bacteria posee un tiempo de generación de aproximadamente unas 30 horas posee una multiplicación bastante lenta y esta bacteria al igual como otras bacterias que causan enfermedad de transmisión sexual es una bacteria que es bastante sensible a la desecación y a las altas temperaturas dentro de los factores de virulencia que presenta esta bacteria si va a estar presente una enzima que hemos mencionado que es la hialuroninasa un enzima entonces que va a ser capaz de degradar el ácido hialurónico y por lo tanto va a ayudarnos a entender por qué la enfermedad que es la sífilis se puede manifestar a nivel de la piel las cosas que se conocen del trepolema pálido son muy pocas debido a que esta bacteria no ha sido capaz de desarrollarse en cultivos de laboratorio de tal manera que el conocimiento que se tiene de esta bacteria todavía es muy escaso la transmisión producto de esta sensibilidad que tiene la bacteria a la desecación y a las altas temperaturas hace que la transmisión sea básicamente por contacto de mucosas sin embargo también se puede dar y ese contacto de mucosa ocurre a través del contacto sexual sin embargo otra forma de transmisión que es importante de considerar es que es una enfermedad que se puede transmitir por la sangre de tal manera que en los bancos de sangre se hacen estudios de todas las unidades de sangre que han sido donadas para verificar si quien ha donado la unidad sanguínea tiene o no el trepolema pálido como se puede transmitir por la sangre las personas que están altamente en riesgo de padecer la enfermedad son los drogadictos endovenosos y también se podría transmitir de vía congénita desde la madre al feto en gestación la sífilis una vez que se ha adquirido posee un tiempo de incubación que es bastante variable que por lo general dura entre dos a tres semanas que es el periodo relativamente normal para cualquier enfermedad infecciosa sin embargo ese periodo de incubación podría extenderse por 10 a 90 días vale decir hasta tres meses un periodo de incubación recordemos que el tiempo de generación de esta bacteria es bastante lento la sífilis se va a manifestar de tres maneras y siempre en este orden a través de una sífilis primaria vamos a tener entonces la primera etapa de la sífilis y que está caracterizada esta primera etapa de la sífilis por el chancro duro estos chancro duros se van a manifestar en el lugar donde hayan ingresado la bacteria a nuestro organismo normalmente aparecen en los genitales en el caso de los varones podrían aparecer en cualquier parte del cuerpo del pene o incluso en el escroto las mujeres también se han observado en los labios de la vagina y dependiendo del tipo de relación sexual también podrían aparecer en la zona del recto lamentablemente el chancro duro es una lesión ulcerosa que es indolora de tal manera que cuando aparece en zonas más internas por ejemplo del recto o incluso en las paredes de la vagina y como no hay dolor las personas podrían pasar por esta etapa de manera desapercibida estas lesiones que son ulcerosas tienen un borde duro de ahí el nombre de chancro duro y están llenas de estos treponemas si se pudieran hacer tinciones de estas úlceras estarían llenas del treponema lamentablemente también hay que considerar una característica del treponema pallium que le da su nombre precisamente que estas bacterias no se van a teñir fácilmente con la tensión de gram puesto que son muy delgaditas estas lesiones si es que no hay tratamiento podrían desaparecer la úlcera va a cicatrizar se forma una costra que con el tiempo se cae y vamos a pasar a una etapa latente que también tiene un periodo bastante variable en donde básicamente no hay síntomas una etapa entonces desapercibida de la enfermedad que podría durar de nuevo algunas semanas o incluso meses en donde no hay síntomas ahora avanzar en las etapas de la sífilis la verdad es que es muy difícil puesto que el tratamiento por excelencia para la sífilis este tratamiento es la penicilina salvo para las personas que sean alérgicas a este a este antibiótico la penicilina es la droga de elección puesto que no se han detectado cepas del treponema pálido que sean resistentes a este antibiótico entonces les mencionaba el tratamiento es sumamente efectivo de tal manera que es muy difícil que la enfermedad avance a las siguientes etapas por lo general cuando las personas ven en sus genitales la aparición de la úlcera como la que ocasiona la sífilis inmediatamente acuden al médico y la enfermedad es diagnosticada y es tratada a tiempo sin embargo como les mencionaba las úlceras podrían ser indoloras y podrían estar ubicadas en sitios no visibles para el propio paciente inclusive de tal manera que esta úlcera o este chancro duro podría pasar desapercibido la persona continuara esta etapa latente y luego aparecería entonces la sífilis secundaria en donde van a aparecer lesiones de tipo eritematosas que pueden estas eritemas estos eritemas podrían aparecer a lo largo de todo el cuerpo sin embargo característicamente aparecen en las palmas de las manos y en la zona alrededor de la boca serían los lugares donde mayormente se encontrarían estas zonas de eritema ahora estos eritemas son muy parecidas a otras lesiones por lo tanto hay un diagnóstico diferencial importante de realizar sin embargo hay que tener ciertas consideraciones las lesiones eritematosas que produce el treponema pálido en esta etapa secundaria de la enfermedad son altamente contagiosos a pesar de que el treponema muere rápidamente con la desecación y las altas temperaturas y recordemos que las lesiones van a estar a nivel de la piel por lo tanto baja la cantidad inmediatamente de treponema pálido en presente sin embargo hay que considerar que sí podrían ser estas lesiones infecciosas para otras personas también ¿por qué se producen? ¿qué gatilla establece una eritematosa en la piel? el microorganismo una vez que se ha replicado localmente en la zona donde ingresa principalmente los genitales se va a diseminar por la sangre y por la linfa y va a producir daño a los capilares de tal manera que el rompimiento de los capilares por el treponema pálido es el que explicaría la aparición de estos eritemas una vez que la enfermedad es diagnosticada en esta etapa nuevamente el tratamiento sigue siendo la penicilina y por lo tanto la enfermedad llega hasta aquí sin embargo nuevamente podría ocurrir que la persona no se trató es bastante habitual que las personas que desarrollen sífilis secundaria y la etapa que vamos a describir a continuación sean pacientes que tengan una baja escolaridad escasos recursos o vivan en zonas rurales en donde el acceso a la atención en salud sea muy bajo o nulo simplemente también las personas que desarrollan constantemente estas etapas de la infección la secundaria y la terciaria son pacientes que consumen drogas habíamos mencionado que una de las formas de adquirir la enfermedad es por el uso de agujas contaminadas bueno la enfermedad una vez llegada a esta segunda etapa también podría entrar en una etapa latente y también en un tiempo prolongado que podría extenderse incluso por años la enfermedad se va a manifestar de una manera terciaria que es lo que se conoce como las gomas las lesiones que van a prevalecer aquí en la sífilis terciaria son las gomas y estas gomas corresponden a destrucción de tejidos blandos como la piel el tejido conectivo también cartílagos y también musculatura la bacteria va a comenzar a multiplicarse de tal manera que va a estimular la producción de anticuerpos y son estos anticuerpos básicamente los que terminan dañando a estos tejidos blandos eso es como una reacción secundaria a la infección otra forma en que se puede manifestar la enfermedad es la sífilis congénita vamos a hacer acá un paréntesis porque también podría ocurrir entonces la sífilis congénita es bastante habitual que las enfermedades que se transmiten por vía congénita si se adquieren en el primer trimestre de embarazo puedan provocar abortos y en el caso de la sífilis no es la excepción en tanto que si la enfermedad es transmitida en los meses posteriores van a predominar algunas malformaciones podría también si es que la enfermedad se transmite en el momento del parto desarrollar neumonía ya que la bacteria estaría ingresando por vía respiratoria y otra forma en que la sífilis se puede presentar es la neurosífilis ahora bien si bien la neurosífilis se manifiesta principalmente en la sífilis terciaria la neurosífilis podría presentarse en cualquiera de las etapas que hemos mencionado bueno y que lo que es la neurosífilis va a haber compromiso del sistema nervioso producto de la llegada de la bacteria y la replicación en estos en este tipo de tejido el diagnóstico de la sífilis se puede hacer a través de métodos directos y métodos indirectos pero vamos a hacer un alto porque en realidad siempre las enfermedades infecciosas se pueden diagnosticar de esta manera entonces tenemos métodos de diagnósticos directos y métodos indirectos bueno ¿cuáles son los métodos directos? los métodos directos son todos aquellos en donde se demuestra la presencia del microorganismo porque lo podemos ver entonces supongamos que alguien tiene una meningitis y se extrae líquido cefaloespinal y hacemos una tensión de gram de ese líquido cefaloespinal y sabemos que el líquido cefaloespinal es un líquido que normalmente es estéril por lo tanto si después de la tensión de gram aparece cualquier tipo de bacteria podemos detectar de inmediato la causa de dicha meningitis entonces en esa tensión de gram estamos observando al microorganismo lo mismo va a pasar si en el caso de la sífilis tenemos un chancro un chancro duro y hacemos la tensión y vamos a poder observar al treponema de tal manera que ahí estamos verificando la presencia del microorganismo los métodos directos para los parásitos pueden ser mucho más simples por ejemplo pensemos en una pediculosis si observamos la cabellera de una persona y encontramos los huevos o liendres del pediculo humanos o vemos a las ninfas o los adultos del pediculo entonces podemos hacer un diagnóstico inmediatamente estamos viendo al microorganismo en tanto que los métodos indirectos tienen que ver con el hallazgo de la respuesta inmunológica y por lo general lo que vamos a buscar en los métodos indirectos son los anticuerpos entonces para redondear un poco los métodos directos vamos a tener que vamos a observar directamente de la gente causal la observación directa y esto se puede hacer sin la ayuda de ningún elemento adicional como por ejemplo la observación del piojo o a través de tinciones también podríamos realizar entonces métodos directos también existen otro tipo de procedimientos como son la inmunofluorescencia directa que en un instante vamos a hablar de ella y en el caso de los métodos indirectos lo que se va a detectar son los anticuerpos y muchas veces nos vamos a referir a los métodos indirectos como pruebas serológicas ¿por qué serológicas? porque cuando mencionamos esta palabra estamos haciendo referencias a un elemento que es el suero la parte líquida de la sangre y entonces ahí es donde se van a encontrar la mayoría de estos anticuerpos algunas pruebas indirectas que vale la pena mencionar son de nuevo la inmunofluorescencia indirecta tenemos las pruebas de ELISA que son como las técnicas más tradicionales para el diagnóstico de enfermedades acá entonces tenemos la inmunofluorescencia directa me había equivocado con las siglas pero vamos a hacer entonces la comparación entre las inmunofluorescencias directas y la inmunofluorescencia indirecta supongamos que pensamos en una inmunofluorescencia directa para detectar el treponema desde un chancro duro por lo tanto la muestra proviene directamente desde el sitio de la infección en este caso sería la la propia úlcera este chancro duro sería el lugar de origen de nuestra muestra en tanto que siempre para los métodos indirectos el origen de la muestra siempre va a ser la sangre eso es muy importante lo vamos a anotar aquí la muestra entonces para cualquier técnica de tipo indirecta siempre es una muestra de sangre en tanto que aquí la muestra para los métodos directos las vamos a obtener desde donde ocurre la infección desde el sitio de la infección recién mencionaba en un ejemplo para una meningitis la muestra va a ser el líquido cefalo cefalo espinal en el caso de la sífilis la muestra la vamos a tomar desde el chancro bueno si queremos diagnosticar sífilis vamos a tener que contar en el laboratorio que es un elemento bastante simple que es un un portobjeto y vamos a a obtener la muestra y la muestra si es que es positiva ¿no es cierto? si es que es positiva para sífilis eh debiera tener entonces al treponema vamos acá a dibujar entonces que cuando yo he obtenido la muestra de un paciente que efectivamente tiene sífilis eh va a tener acá al treponema pálido y por lo tanto cuando yo coloque la muestra sobre el portobjeto estoy depositando voy a hacer los procesos de fijación eh un diagnóstico diferencial para la sífilis es el chancro blando que lo produce el hemophilus ducregyi que es un coco vacilo ¿no es cierto? eh gran negativo y entonces eh esa persona podríamos estar analizando otro tipo de úlceras provocada por el hemophilus sí el hemophilus ducregyi y en este otro caso ¿no es cierto? efectivamente un chancro por el treponema pálido entonces tenemos dos tipos de muestra eh vamos a necesitar ahora también anticuerpos pero los anticuerpos los tenemos que tener previamente en el laboratorio por lo tanto ¿cómo podemos obtener anticuerpos contra el treponema? vamos a necesitar un modelo animal vamos a pensar de nuevo en un ratoncito porque es más fácil de dibujar eh pero ¿qué pasa si yo a este ratón eh lo infecto ¿no es cierto? con el treponema eh lo inoculo con esta bacteria eh el ratón va a responder produciendo eh anticuerpos antitreponema pálido entonces estos anticuerpos que son contra el treponema y exclusivamente contra el treponema los podemos marcar con una partícula que es fluorescente entonces eh yo tengo en el laboratorio un método diagnóstico para detectar solamente el treponema no tengo un método diagnóstico para el hemófilos en nuestro ejemplo por supuesto que existen técnicas para la detección del hemófilos pero en nuestro ejemplo estamos determinando si esta persona tiene o no sífilis acá tenemos dos muestras una de una persona que efectivamente tiene sífilis y otra que tiene otra enfermedad de transmisión sexual entonces estos anticuerpos antitreponema pálido se van a poner en contacto solamente con el treponema recordemos que la respuesta de anticuerpos es sumamente específica por lo tanto estos anticuerpos que reconocen el treponema pálido y que además están marcados con esta partícula fluorescente eh solamente se van a unir al treponema no son exclusivos para el treponema pálido por lo tanto van a detectar solamente al treponema del paciente que tiene la enfermedad por el treponema pálido el punto es que los anticuerpos no se podrían unir al hemófilos de Ucrii porque esa respuesta es específica para el treponema pálido por lo tanto aquí es sumamente importante realizar lavados y estos lavados estos lavados permiten que todo lo que no se haya unido de manera específica se va el lavado no va a permitir la separación de la unión del anticuerpo con su antígeno y por lo tanto vamos a llevar estas muestras al microscopio de fluorescente y solo vamos a ver florecer una de ellas la que es positiva para la sífilis como teníamos anticuerpos para para detectar solamente el treponema pálido la otra muestra quedará como negativa sin embargo esto no significa que esta persona no tiene una infección de hecho sabemos que por nuestro ejemplo habíamos dicho que esta persona tiene otra enfermedad de transmisión sexual que es el chancro blando provocado por el hemófilus duquei básicamente así es como se hace entonces una inmunofluorescencia directa vamos ahora a explicar brevemente cómo se realizan las otras los otros métodos de diagnóstico primero la inmunofluorescencia indirecta de nuevo vamos a necesitar ahora los mismos los mismos portobjetos estamos ahora en explicar la inmunofluorescencia indirecta es un método ahora para detectar de nuevo treponema pálido entonces vamos a analizar la muestra de dos pacientes sin embargo nosotros tenemos que tener previamente el treponema fijado esto ya es parte del laboratorio esto lo aporta entonces el kit de diagnóstico y ya se encuentra entonces en el laboratorio vamos a partir desde dos portobjetos que tienen fijado el treponema pálido y recuerden que para los métodos indirectos la muestra es la sangre por lo tanto vamos a separar la parte líquida de la sangre que es el suero donde van a estar los anticuerpos sabemos que la muestra de sangre de la primera persona efectivamente tiene la infección por el treponema pálido pero el otro paciente tiene una infección por el hemofilus ducregyl por lo tanto solo uno de estos pacientes tiene anticuerpos contra el treponema pálido que sería el primero vamos a obtener la muestra de sangre del paciente y esta sangre nos va a aportar entonces con los anticuerpos la persona que tiene efectivamente el treponema tiene anticuerpos contra el treponema la otra persona también tiene anticuerpos por supuesto en su sangre pero para otros elementos pero no para el treponema porque no tiene la infección por lo tanto vamos a realizar acá un primer lavado y los anticuerpos que no se unieron específicamente se van y ahora vamos a necesitar visualizar esto por lo tanto necesitamos un anti-anticuerpo humano y ¿cómo conseguimos esto? entonces de nuevo vamos a recurrir a un modelo animal un modelo animal vamos a utilizar de nuevo el ejemplo del ratón ¿cómo vamos a estimular al ratón para que produzcas anticuerpos anti-anticuerpos y específicamente humanos? entonces ¿qué hacemos? al ratón lo vamos a inocular con anticuerpos humanos anticuerpos de origen humano y este anticuerpo humano va a ser extraño para el ratón por lo tanto el ratón responde produciendo anticuerpos anti-anticuerpos humanos y estos anti-anticuerpos producidos en el laboratorio ahora sí se pueden marcar con fluorescencia porque los podemos producir en grandes cantidades y por lo tanto después del primer lavado que hicimos estos anti-anticuerpos van a reconocer todos los anticuerpos humanos que hayan quedado unidos también obviamente que nosotros no sabemos quién tiene la infección por lo tanto ambas muestras tienen que ser tratadas con exactamente lo mismo y estos anticuerpos vienen con fluorescencia sin embargo no van a encontrar el anticuerpo humano aquí porque los anticuerpos humanos se fueron con el lavado y sí van a permanecer en la muestra que es positiva porque sí ahí quedaron ligados los anticuerpos humanos los que obtuvimos del paciente este recuerden que es nuestra muestra de nuestro paciente en el caso de un diagnóstico de tipo indirecto entonces nuevamente un lavado todo lo que no se ha unido de manera específica se va y llevamos nuestras muestras al microscopio de fluorescencia y vamos a tener un resultado positivo y otro negativo por supuesto que el kit recuerden era un kit diagnóstico exclusivo para el treponema bueno ya que estamos explicando esto me voy a tomar un poquito más de esta clase de espiroquetas para hablar de los test de Lisa porque también es un método diagnóstico bastante interesante de mencionar en la asignatura de microbiología bueno el test de Lisa funciona de manera muy parecida a la inmunofluorescencia indirecta y existen test de Lisa pero prácticamente todas las enfermedades infecciosas solo que uno de los más reconocidos o de las más conocidas técnicas de Lisa es contra el VIH sin embargo existen test de Lisa para un sinfín de microorganismos como lo que nos interesa estudiar en este momento es el treponema pálido vamos a hablar de un kit de Lisa para detectar el treponema pálido por lo tanto al igual que en el caso anterior tenemos micropocillos estos micropocillos tienen un volumen máximo de 200 microlitros de tal manera que una de las ventajas de los test de Lisa es que se requiere muy poca muestra pensando principalmente en los infantes de los cuales no podemos extraer mucha muestra sanguínea entonces para que esto sea un test de Lisa para el treponema pálido lo que vamos a tener aquí en el pocillo en el fondo del pocillo previamente esto ya viene en el kit es un pocillo que viene con proteínas del treponema pálido exclusivamente para el treponema pálido cuál es la muestra para un método indirecto como lo es el test de Lisa nuevamente la sangre por lo tanto el primer paciente efectivamente tiene una infección por el treponema pálido el segundo paciente tiene una infección por el hemófilus ducregui por lo tanto ambos pacientes aportan con anticuerpos solo que el primero de ellos tiene anticuerpos contra el treponema el otro nuevamente vamos a hablar de que existen anticuerpos pero no específicos para el treponema qué pasaba con eso que no es específico se va con el primer lavado entonces el paciente lo está aportando con su muestra y en esa muestra vienen los anticuerpos nuevamente vamos a necesitar anticuerpos anticuerpos humanos como lo obtenemos con un modelo animal solo que en esta oportunidad ya no utilizamos una partícula fluorescente sino que vamos a conjugar el anticuerpo con una enzima el anticuerpo va a quedar entonces unido a una enzima como no sabemos cuál de las muestras es el que tiene la infección los anticuerpos se colocan en los dos pocillos los anticuerpos humanos y sabemos que estos anticuerpos vienen unidos con una enzima igual que en el caso de la inmunofluorescencia hacemos un nuevo lavado y como está la enzima presente para detectar esto vamos a utilizar el sustrato de la enzima y por lo general los sustratos y las enzimas que se utilizan para estas técnicas de diagnóstico son enzimas que cuando trabajan sobre su sustrato producen un producto coloreado por lo tanto una vez que se adiciona el sustrato para la enzima una vez que se adiciona entonces este sustrato en el pocillo la enzima va a actuar sobre dicho sustrato y lo va a convertir en un producto y ese producto provoca entonces una reacción de color y de esta manera tenemos las reacciones positivas si el sustrato queda en color entonces hablamos de una reacción negativa bueno este fue el pequeño alto que hemos hecho en el curso para hablar un poquito sobre estos métodos diagnósticos y ahora vamos a a lo que nos interesa que es el diagnóstico del treponema palio bueno el diagnóstico de la sífilis puede ocurrir a través de métodos entonces de nuevo directos o indirectos en el caso de los directos ya conocemos de qué se trata es una inmunofluorescencia directa sin embargo los métodos indirectos para el diagnóstico de la sífilis pueden ser métodos no treponémicos vamos a escribir mejor métodos no treponémicos y los métodos treponémicos dentro de las pruebas no treponémicas vamos a destacar dos que son muy utilizadas principalmente porque son muy económicas que son el PDRL son unas siglas en inglés y el RPR el mecanismo de estas pruebas no treponémicas es importante de reconocer son las que utilizan porque son mucho más económicas y en el caso de los métodos treponémicos tendríamos la inmunofluorescencia indirecta que ya sabemos cómo van a funcionar los métodos directos o indirectos ya los conocemos los que nos interesa ahora son estos métodos indirectos y vamos a hablar específicamente del RPR estas pruebas no treponémicas van a detectar a las reagininas entonces el RPR lo que va a detectar son la presencia de las reagininas ¿qué es lo que son las reagininas? las reagininas son anticuerpos anticuerpos que de tipo IgG o IgM anticuerpos de tipo IgG o IgM y que reconocen a lípidos de la parte interna a lípidos del citoplasma esos lípidos de la bicapa que están orientados hacia la parte citoplasmática ¿cómo surgen estas reagininas entonces? pensemos en la infección por el treponema tenemos acá una célula epitelial de nuestro cuerpo y esta célula epitelial va a estar constituida por una bicapa lipídica y sabemos que esta bicapa lipídica es asimétrica lo cual significa que no todos los lípidos son iguales vamos a tener lípidos que son diferentes que están orientados hacia la parte externa como sea la parte interna cuando hemos hablado de los linfocitos T y de los linfocitos B sabemos que existen linfocitos T y B que poseen receptores diferentes y estos linfocitos T y B cuando producen su receptor a ellos se les presentan antígenos propios por lo tanto cuando se expongan estas células propias van a reconocer básicamente los lípidos que están orientados hacia la parte externa de tal manera que los lípidos que quedaron orientados hacia la parte citoplasmática nunca fueron presentados al sistema inmunológico por lo tanto en cada uno de nosotros podrían existir tanto linfocitos T como linfocitos B y estos son los más importantes van a existir entonces circulando linfocitos B que tienen acá su receptor y por qué los linfocitos B en particular porque los linfocitos B son los que reconocen los lípidos entonces podrían existir estos linfocitos que reconozcan a los lípidos de la parte interna vamos a borrar acá los linfocitos T porque en realidad los linfocitos T están solamente para las proteínas nos vamos a confundir son los linfocitos B los que nos van a interesar y podrían entonces existir en nuestro organismo linfocitos B que reconozcan estos lípidos de membrana interna porque cuando desarrollaron su molécula de anticuerpo nunca se le presentaron estos lípidos internos entonces si una espiroqueta que es un microorganismo de vida extracelular una espiroqueta como el treponema pallium está viviendo con estas células esta espiroqueta está liberando enzimas para poder obtener alimentos esta célula es destruida y por lo tanto estos lípidos que quedaron hacia la parte citoplasmática podrían ahora ser liberados y por lo tanto estos lípidos de membrana interna activar los linfocitos B y estos linfocitos B van a entrar en un proceso de activación donde se multiplican como siempre o como ya sabemos parte de estos linfocitos B quedan como de memoria y algunos de ellos evolucionan a células plasmáticas que son las células que producen entonces los anticuerpos y estos anticuerpos que se producen de esa manera son las reagininas entonces estos métodos como el RPR tienen un antígeno que es la cardiolipina la cardiolipina es un lípido de células del corazón de Buey y estos lípidos son muy parecidos esta cardiolipina esta cardiolipina es muy parecida a precisamente a estos lípidos que hemos mencionado que son los lípidos que quedaron orientados a la parte citoplasmática de la membrana plasmática y por lo tanto la cardiolipina perfectamente esta cardiolipina que se utiliza en los métodos del RPR podrían entonces reaccionar con estas inmunolubulinas G o M que son las reagininas y básicamente cuando en las técnicas como la RPR se observa esta estos dos elementos que se unieron el anticuerpo con su antígeno tenemos entonces reacciones positivas ¿cuál es la ventaja del RPR? que es una técnica rápida y económica sin embargo es inespecífica si lo pensamos bien con todo lo que ya hemos ido aprendiendo en el curso esto que yo acabo de graficar aquí en donde una célula perdón una bacteria está conviviendo con células de nuestro organismo la destruyen y liberan estos lípidos internos básicamente ese evento podría ser ocasionado no solo por no solamente por el treponema pálido sino que podrían ser gatillados por otras bacterias que están viviendo en conjunto ¿no es cierto? con nuestras propias células la están destruyendo y por lo tanto están liberando estos lípidos también de tal manera que cuando un RPR es positivo no podemos asegurar que la persona que resultó positiva para el RPR tenga sífilis pero si el RPR cuando es negativo no está confirmando que esta persona no tendría sífilis por lo tanto estas pruebas no treponémicas como lo es el RPR nos permite descartar a los negativos ¿qué pasa con las personas entonces que dieron positivo para esta prueba? tendrían que hacerse pruebas indirectas de tipo treponémicas como la inmunofluorescencia indirecta o métodos de diagnóstico directo otra especie de espiroquetas corresponden a la especie de Borrelia vamos a mencionar a tres de estas Borrelia sin embargo dos de ellas que son la Borrelia recurrentis y la otra es la Borrelia germsi estas dos especies de Borrelia producen un mismo cuadro clínico que se conoce como fiebre residivante estas dos especies de Borrelia entonces van a producir un mismo cuadro clínico que es la fiebre residivante la primera que es la Borrelia recurrentis está asociada a la transmisión por el pediculus humanos el pediculus humano es un artrópodo de tipo insecto es el piojo sin embargo el piojo involucrado es la variedad la variedad corporis que es el piojo entonces de la ropa no es el que habita entonces en la cabellera y la otra variedad la Borrelia gemsi está asociada con una transmisión vectorial pero ahora involucrando a una especie de garrapatas de la especie ornitodorus estas especies de garrapatas corresponden a garrapatas que se denominan blandas bueno ¿cómo es que ocurre la transmisión? tanto el pediculus humanus como las garrapatas son artrópodos hematófagos vale decir que se alimentan de sangre si bien debe existir un reservorio animal que en muchos casos son las ratas y los ciervos son estos artrópodos los vectores de tipo biológicos los que van a transmitir entonces la enfermedad justo en el momento de la picadura para alimentarse de sangre una vez que la bacteria ingresa van a producir este fenómeno que se conoce como fiebre residivante y esta fiebre residivante obedece algo que también ya hemos estudiado en el curso que es la variabilidad antigénica las especies de borrelia que ingresan van a estar expresando en superficie un set de proteínas y estas bacterias van a crecer o se les va a permitir el crecimiento hasta que se forme una respuesta inmunológica por lo tanto una vez que aparezcan los anticuerpos contra esta bacteria el número de microorganismos decae sin embargo ¿qué va a ocurrir? la bacteria puede cambiar la expresión de sus proteínas de superficie por lo tanto en determinado momento la bacteria vuelve a crecer porque esa respuesta contra el primer contra esta primera proteína que expresaba la bacteria ya no sirven esos anticuerpos por lo tanto la bacteria sigue creciendo vuelve a crecer y hasta que aparezcan nueva respuesta inmunológica y ahí el crecimiento decae sin embargo la bacteria nuevamente podría cambiar los antígenos de superficie y volver a desarrollarse porque la respuesta de anticuerpo anterior no era efectiva contra esta nueva proteína de tal manera que se denomina fiebre residivante porque son episodios febriles que podrían llegar hasta ser 10 episodios febriles separados por tiempos donde no hay fiebre ese es básicamente el cuadro clínico que se presenta y los episodios febriles se van a manifestar precisamente donde existen el mayor número de microorganismos que está circulando en la sangre la otra especie del género Borrelia que tiene importancia clínica es la especie de Borrelia Burdorferi que produce una enfermedad que se conoce como enfermedad de Lyme la Borrelia Burdorferi en particular es una espiroqueta que es bastante móvil y en sus polos podría presentar entre 7 a 11 endoflagelos es una característica morfológica o estructural bastante importante para esta Borrelia y al igual como en el caso de la Borrelia que acabamos de estudiar que es la Borrelia gemsi que produce la fiebre residivante esta Borrelia Burdorferi también es transmitida por vectores y en este caso corresponde a garrapatas de tipo duras principalmente del género y ixodes este sería entonces el vector de esta enfermedad la enfermedad la enfermedad de Lyme se presenta característicamente a los 3 días o incluso hasta las 4 semanas ese sería el periodo de incubación de la enfermedad después de la picadura de la garrapata de esta manera que por lo que hemos mencionado en el diagnóstico de la Borrelia o de las otras especies de Borrelia la Borrelia recurrentis la gemsi la burdorferi es muy importante obtener este antecedente del paciente y es que haya tenido contacto con estos artrópodos o sea el pediculus humanos variedad corporis o estas garrapatas tanto duras como blandas un problema puede representar que en el caso de las garrapatas quienes producen la transmisión normalmente son las ninfas y son muy pequeñitas entonces a veces es muy difícil que el paciente las haya podido visualizar pero es un buen antecedente para llegar al diagnóstico bueno después de este periodo de incubación que puede extenderse hasta por un mes en el caso de la enfermedad de Lyme desde donde aparece la desde donde ocurrió perdón la picadura vamos a encontrar entonces una zona enrojecida de la piel donde la garrapata ha picado a la persona y se va a comenzar a formar una lesión que es bien característica de la enfermedad de Lyme que se conoce como eritema migratorio y este eritema tiene que ver con con el movimiento de las bacterias de estas piroquetas que son muy móviles y que se van entonces migrando desde el sitio de la picadura hacia otros lugares y tiene que ver con los procesos inflamatorios del apio el único detalle es que este eritema migratorio podría ocurrir en zonas no visibles como en el cuero cabelludo y también es un problema este antecedente en la etapa primaria de la enfermedad porque el eritema migratorio podría ocurrir también en personas de color por lo tanto el eritema no ser visible como si sería en una persona de piel más clara de tal manera hay que estar atento a otros signos en la fase secundaria podría haber artralgia y artritis también podrían haber algunas manifestaciones neurológicas como parálisis y también se han presentado algunos pacientes insuficiencia cardíaca y la enfermedad evoluciona a una fase terciaria donde vamos a tener un daño no solamente provocado por el agente infeccioso sino que también por el sistema inmunológico donde podría haber compromiso en las articulaciones y también complicaciones cardíacas y neurológicas y eso también provocado por el proceso inflamatorio de la enfermedad por último dentro de la espiroqueta tenemos esta especie que es la leptospira interroganse una bacteria que produce una enfermedad conocida como leptospirosis esta leptospira interroganse se caracteriza por ser un organismo aeróbico suele crecer a temperatura ambiente lo que facilita la transmisión de este microorganismo pueden sobrevivir en aguas y en pH alcalinos y una característica o un factor de violencia más importante de esta bacteria es que esta leptospira interroganse a diferencia del treponema pallidum es que presenta una gran cantidad de lipopolisacario vamos a poner aquí unas tres cruces de este organismo y esto también ayudaría a entender el cuadro clínico de la leptospirosis la transmisión va a ocurrir por el consumo de aguas contaminadas con la leptospira interroganse esto puede ocurrir de manera accidental cuando tomamos baño en aguas contaminadas o podría ser porque lo hemos hecho de manera intencional sobre todo se han dado caso acá en la región del Maule de leptospirosis por personas que han hecho trekking y han consumido agua de estos de estos ríos que parecen ser aguas desde hielo ¿no es cierto? y que se ven cristalinas y bastante apetitosas sobre todo si llevamos bastante tiempo caminando pero sin embargo no sabemos qué es lo que está ocurriendo río arriba y podría haber perfectamente un animal defecando o orinando en esas aguas o un animal muerto en estas aguas previamente y después nosotros solamente consumimos estas aguas sin saber qué es lo que hay en ellas realmente entonces eso puede ser la puerta de entrada otra forma en que ha ingresado el microorganismo a través de mucosas de piel con heridas y acá vemos que el organismo como puede sobrevivir en las aguas y en un pH el carino podría ingresar por estas microheridas de la piel o de las mucosas una vez que el microorganismo ingresa vamos a tener un periodo de incubación nuevamente de aproximadamente una o dos semanas que es más o menos el tiempo promedio de la enfermedad infecciosa en incubarse después de ese tiempo la bacteria se va a desarrollar en la sangre vamos a tener un cuadro de bacteriemia en esta etapa de la enfermedad ya aparecen los primeros síntomas que serían la fiebre pero bastante en específico porque en realidad la fiebre podría aparecer con cualquier cuadro infeccioso sin embargo la bacteria al poco tiempo se aloja en el hígado y en los riñones aquí por la gran cantidad de lipopolisacárido va a producir necrosis de estos órganos y hemorragias se va a observar entonces en los pacientes que tengan daño en el hígado se va a observar ictericia y en aquellos que tengan daño a nivel renal se va a observar una orina de color oscuro como el microorganismo se aloja principalmente en estos órganos que son el hígado y los riñones y donde va a haber va a haber necrosis principalmente estimulada por la presencia de o explicada por esta gran cantidad de lipopolisacario es bastante habitual que las personas y los animales que están infectados por este microorganismo liberen en la orina al microorganismo y esto ayudando entonces a la diseminación de la enfermedad y con esto entonces terminamos el estudio de nuestras bacterias con curvaturas y Gracias.